Muy bien, más duro Muy bien, gordito Entonces se le está yendo el catarro, ven para acá Otra gente como tú me hace un beso a mí Pero como solo los gordos saben, siéntate Los que no puedan verlo detrás pueden mirar a la pantalla ¿Listo? Siéntate Un beso, gordo Ves pa' canto, gordo, vamos pa' allá Saludos pa' gordo, aplausos Wow, gordito, ven pa' acá Muy bien, gordo, siéntate Poppeye Este es Poppeye, señores y señores Listo, down Ahí Una, dos Ven para acá, que no te voy a ir de este lado, si está bien Ok, Poppeye, a ver para acá Ok, aquí me queda un pedazo La hamburguesa del almuerzo Y se lo vamos a dar a Poppeye Pero solo se lo puede comer Por...